Ángel Edmundo, ¿está bien? ¿De cuál? ¿Del que ingresó? Sí. ¿Del 25 el que ingresó? ¡Ahí se viene el cuarto, señor! ¡Tiro de esquina y cantamos la quinta, golazo! ¡Gol y gol y gol y gol y gol! ¡Gol! ¡El conjunto de Alianza de Guano! ¡Clava la quinta! ¡No hay quinto malo, lo dice! ¡Ahí presente el foráneo! ¡El canterano de Riverpello dice aquí presente el visitante! ¡Cero chambo! ¡Cinco ya tiene Alianza! ¡Cero para el Club Deportivo Darwin! ¡Queremos enviar un saludito para el abogado Juan Miguel Quito Alcantela! Bueno, estoy en algún lugar del Ecuador, así que queremos mandar un saludito especial para el abogado Juan Miguel Quito Alcantela! ¡Cayó la saluda! ¡Cantita Oviedo ahora mete por la zurda! ¡Va a tratar de llegar hacia el fondo, el centro, en el área! ¡Cuidado, aquí es el remate! ¡Viene la pelota dentro! ¡Viene una pelota dentro! ¡Sí, señor! ¡Gol! 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 ¡Aparecía Puch, 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 Puch! ¡Ya era hora del jugador Lucas Puch que apareció en el área! Simplemente para cambiar la dirección de la pelota El silbatazo, se viene, va a serlo con diestra Balón al marco El ex capitán de León, Cernan, por cierto Así es, ex capitán de León, Sao y el capitán es Andrés Vinuesa El Chile Vinuesa, sí, presente, se viene, atención Ahí está, poco en viento derecha, prepara el motor en la catamola Primera, sí señor, este gol ¡Gol! ¡Gol!